Ya conseguimos la victoria y estamos muy contentos de irnos a este parón para descansar y desconectar y volver con más fuerza para conseguir muchas más victorias. El equipo ha estado muy bien, defensivamente, ofensivamente, hemos salido por partidos de primer momento, hemos trabajado, hemos sufrido, el equipo ha sabido de todo momento lo que tenía que hacer y al final, como premio, conseguimos la victoria. Siempre intento hacer el mejor trabajo posible de mi parte para ayudar al equipo y hoy ha sido así y espero que sean muchos más partidos para conseguir mucha más victoria que venga el nuevo año. Desconectar un par de días y estar preparado porque esto vuelve muy rápido y no hay que desconectar tan poco mucho, pero bueno, al final, liberar la cabeza, venir con más fuerza, más ganas y conseguir victorias y disfrutar de esta afición y de ese club.